Bueno, bienvenidos al canal de Uribele de la Moñe. Esta es Casa Blanca, pegado a Plaza Cuernavaca. No sé si ustedes recuerden esta plaza. Estaba aquí la Comer. Creo que sigue aquí la Comer. Y esta es la parte trasera de este centro comercial. Muy, muy, muy bonito, por cierto. Colonial, con estos arbolones. Y hacia allá adentro está la parte nueva, que lamentablemente ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ah, bugambilias, bugambilias, exactamente, que por allá tienen un filme. Y pues estamos aquí en Casa Blanca. Bienvenidos al canal de Uribele de la Moñe. Síganos, denos like, suscríbanse, compartan. Estamos haciendo este pequeño filme para que vean cómo se ve Casa Blanca. Pegado a Plaza Cuernavaca. Es así como se ve hoy en el presente. Es estilo colonial, tejas, árboles, fresco, está fresquecito en esta mañana. Y bueno, les dejo el video para que lo vean. Y suéltense en la caja de comentarios a ver qué más opinan. Si no le queda más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.